En este momento tenemos casos turnados fuera de este protocolo, porque justo el protocolo ha iniciado el día de hoy con la aprobación de este consejo. Tenemos ante instituciones dentro de nuestra universidad casos específicos señalados que le están dando el tratamiento correcto dentro de las instancias universitarias, que nosotros estamos dándole un seguimiento puntual también, pero que obviamente ante ese registro no queremos que ocurran y queremos, si ocurren, tener claridad de la forma en que los vamos a atender.